...y el envasado de carne. Buscar así fortalecer las reglas que protegen a los consumidores, a los trabajadores y a los empresarios de esta industria dominada por unas pocas grandes compañías. El presidente hizo este anuncio después de reunirse virtualmente desde la Casa Blanca con ganaderos y agricultores. Gracias por ver el video.